La pizarra por el amor de Dios Muy bien, gracias, gracias Anda a hablar un poco por allá Atención con lo que viene Sheila también entró al confesionario ¿Se acuerdan que ahí entró Milet? Bueno, hoy día Sheila le contesta El confesionario Que no juegue como un animal Que tenga un poco de criterio Que tenga un poco de tino Si sabe perfectamente que no estamos con seguridad Bueno, ahora que Milet volvió a mencionar Ese animal en el confesionario Me da risa porque Yo creo que no tiene más argumentos El primer juego que gana Ella se emociona Se conforma con ganarme Una vez Ella dice que yo soy mala Que juego sucio No me puedes empujar a esta bandera Sabiendo que no hay seguridad En un momento te he empujado Ni siquiera quiero hablar contigo Ella no sabe o no acepta perder Ninguna vez más te voy a dejar ganar Si tienes rabia vacúnate mi amor Milet para mí es una competidora fácil Y ahora con mucha más razón le digo Para mí es una competidora fácil Mira aquí estamos con el capitán Y de verdad el capitán Nos aconsejan Nos aconsejan y nos dicen Pero muchas veces los nervios Hacen que pasen esas cosas Por eso deberías ayudar Y a todos los que dicen que yo soy débil Y que no soy fuerte Pues agárrense Porque yo no me conformo Y voy a dar mi 200% Y voy a mejorar día a día El hecho que digan que soy la leona de la manada Sinceramente me motiva mucho más Si me veo como capitana Me veo como mejor guerrera de esta temporada En el equipo eso quiero transmitir Y quiero que también el público sienta eso Y bueno este mensaje va para ti Milet Que te pongan las pilas Porque realmente yo quiero competencia Espero pues que te hagas un poco más de lucha Porque si no ya se toma esto aburrido Si no voy a pedir cuartos contra Brunella A ver de repente si no es un poco más de lucha Me ha dicho competidora fácil Pero Milet poco a poco Está demostrando que es una gran guerrera Y quiere ganarle todos los juegos a Sheila Y Sheila obviamente también le quiere ganar todos los juegos Perfecto ahora si se viene El juego muy divertido Arrastrado Así es Matías Este juego le encanta mucho Mr. G cuando yo le dé la señal Usted da la cuenta Ya están las chicas Muy bien Vanessa y Natalie por los leones Nicole y Zully por las cobras A la voz de tres No, 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 un ratito Mr. G Tenemos que decirle Que tienen que cantar La primera que llega a la meta La siguiente canción Suéltala Mr. G cuente Tres, dos, uno Va Ahí va, ahí va Aquí está la competencia Vanessa Diver lugar para Vanessa Y Vanessa A ver Cantará Estoy saliendo con un chabón 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 El año va casi dos Estoy enamorado y dicen que Me gustaría darle un balón Punto para Vanessa ¡Saceri! 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 Corrió Vanessa ¡Saceri! ¡Qué cuerpo Mr. G! ¡Qué cuerpo! ¡Saceri adelante Los Leones! Punto entonces para Los Leones Invitamos a Francesca, Vanessa, Brunella y Milet Ahí va Ahí va Vanessa a paso de vencedora ¡Atención! Vamos, llega Vanessa Miren la pantalla atentamente Y díganme ¿Quién es el personaje que está en la pantalla? Ahora sí, Mr. G, la cuenta 3, 2, 1 ¡Va! ¡Y ahí fue la competencia, Franca! Por si acaso llega Brunella Vamos con la repetición Lo cierto es que una de las dos representantes de Los Leones Ha sido la ganadora Ahí está la repetición ¡Qué cuerpo! ¡Qué curva, Dios mío! La pequeña me parece que llega primero A ver Sí, la pequeña A ver, pequeña, ¿quién es? Charles Chappell ¡Oh, sí! ¡Punto para Los Leones! Punto, 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 punto para Los Leones Ok Perfecto, entonces ¡Atención! Miren la pantalla Y díganme La bandera de qué país es 3, 2 ¿A dónde vas, Patricio? Ey, ey, Patricio Y recto se ve Los pies afuera, muchachos 3, 2, 1 ¡Va! ¡Vamos, Rafa! Aquí está el carrero de Potros ¡Excelente! Nuevamente Los Leones ¡Patricio! A ver ¿Uruguay? ¡Uruguay, no! Vamos a ver quién llega primero Sebastián o Rafael Vamos a ver Argentina ¡Punto para Los Leones! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Punto para Los Leones! ¡Vamos! Tiene que haber una Leona más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vanessa! Matías, Matías Me está volviendo la voz Poco a poco No, no, no ¡Calla, calla, calla! Me está volviendo la voz Poco a poco ¡Atención! Tienen que cantar La siguiente canción ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Partieron! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Más su pobre! ¡Más su pobre! ¡Dos cobras llegaron! A ver, callaza No la sabe, no la sabe No la sabe Gracias, callaza Gracias La china, Yasmín No la sabe Vaya viendo quién llegó tercera No la sabe No sabe, no sabe La tercera, ¿quién llegó? ¿Quién? Meli, Meli Ahí vamos a dar la repetición Por eso, pues Vamos a ver quién llegó tercera Si tú o Melisa Alucínate, callaza Está soplando Está soplando Vamos Y dice así Escápate conmigo No nadie nos vea No, 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 no No, 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 no Pero no sabe la otra No, sí, sí Espérate, espérate Ya, ya Escápate conmigo No nadie nos vea No importa Qué pena ¿Por qué? Punto para nadie Punto para nadie Nadie se la sabía Cualquier cosa cantaron Ya están Las chicas Brunella Sheila Zully Y Francesca Sí, me está volviendo la voz No te escucho No te escucho Sí, me está volviendo la voz Atención, chicas Me tienen que decir Cómo se llama El reptil Que cambia de color Tres Dos Uno Va Aquí está Jey Jey por el centro La pique Y ahí está el triunfo Del equipo A ver, Jey De los leones ¿El cabaleón? ¡Sí! Punto para los leones Punto para los leones Falta una cobra Vamos a hacer esto Atención Vamos, leones Tienen que ver la pantalla Y me tienen que decir Cómo se llama El siguiente personaje Miren la pantalla Tres Dos Uno Va Por 20 cuerpos Cuidado, cuidado A ver, Sebastián Este ¿Qué? ¿Qué? Ey, ey Sopló Vanessa Jey, no puede No puede Vargas Llosa Vargas Llosa Sí Vane, no puede soplar Vanessa Ay, Sebastián Dale, dale, dale Mati Muy bien Perfecto Ahora sí Las chicas Me tienen Que completar El siguiente refrán Ojos que no ven Tres Ey, ey, ey Regresa Milet Regresa Francesca Más, más, más Milet y Francesca Un poco más atrás Las dos Listo Tres Dos Uno Va Sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue A ver Sigue, sigue Peque, Peque Dale Corazón que no siente Ay, sí Ay, sí Punto para los Leones A ver Chicas Melisa y Nicola Un poquito más atrás Por favor Atención Suelta la canción Por favor La tienen que cantar En Tres Dos Uno Va Vamos Brunella Valencia Valencia en el primer lugar Valencia A ver A ver Valencia Ay, querido No, no No son iguales No son iguales La chico, cierto No, no No, no No son iguales La nueva, la nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex ¿Te la sabe Brunella? No sabe No, no, no No, no, no No son iguales Pueden ser las rivales Pero no las compares No, 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 no No son iguales No, punto pa' nadie, punto pa' nadie 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 No eran iguales Atención, chicos Me tienen que decir ¿Qué órgano del cuerpo Produce la bilis? Tres Dos Uno Va Uh A ver, a ver, a ver El hígado Sí No sabe quién es Vargas Llosa Pero la bilis La tiene clarísima El hígado Muy bien Vamos, entonces Chicas Esta de hecho la saben Miren atentamente la pantalla Y díganme de quién se trata Tres Dos Uno Va Vamos, Callaza Callaza Eso A ver, Callaza Espera, a ver, a ver No sabe China, tú sí sabes China No sabe Yo sé Johnny Depp Johnny Depp Pero claro que es Johnny Depp Rafael Rafael Llévala al cine Llévala al cine Rafael Callaza no sabe quién es Johnny Depp Atención Vamos a soltar una música Y ustedes tienen que cantar la canción Suéltala Tres Dos Uno Va Uy Uy Qué llegada Me parece que la cabezota de Rafael llega primero Pero hay que ver A ver A ver, a ver, a ver Muy bien, Nicola Tu técnica muy buena No Patricio A ver Atento, Rafael Porque si no la sabe, cantas tú No, no, no puedes soplarle No sabe, no sabe Con una mentira mató mi alegría Con dos mentiras mató mi ilusión Con tres mentiras no sé qué más sigue ¿Sabe qué más sigue? Rafael, ¿tú sabes? A ver Cuéntale Que siguen a No, 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 no No, no, no Por versión portugués Por versión portugués Nicola Porchela, ¿tú sabes? No Tampoco, ya da puto para nadie Sí, 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 Patricio Vamos Atención Tienen que decirme cuánto dura tres siglos Tres, dos, uno, va Brunela A ver ¿Acá estamos? 300 ¿300 qué? Años ¡Sí, Brunela! ¡Brunela! Y este juego lo han ganado los leones A tirar de lado leones ¡A tirar de lado leones! ¡15! Estamos jugando mal Milete O quiere ganar por la jugada Tu pelea es solo Sheila No me genera nada Más que malestar Cuando Cuando ella te saca Te saque en cara Que te gana Milete podrá ser mejor que Sheila Pero mientras Sheila Te juegue ahí A la cabecita Y al bla, bla, bla Te va a ganar todo Yo no puedo perder un punto más Y yo no quiero perder un punto más Es ilógico No me parece que me digan No, Nicole Porque son lisuras fuertes Nicole No vas a ir a decir en cámaras Lo que yo he dicho O lo que he gritado Queremos que vuelvas a jugar Como lo has hecho siempre Y creo que lo estás haciendo Pero esas cosas ya no, Nicole Ahora sí hay que ser un equipo Tenemos que volver a ser el equipo de antes